El Ministerio de Salud, a través de su informe semanal sobre la situación del coronavirus en el país, detalló que en la última semana, que corresponde del 25 de mayo al 1 de junio del año en curso, el MinSA contabiliza 157 casos nuevos. En comparación con la semana anterior, los casos van en aumento. Con la última semana, hay una diferencia de 26 casos más, cifras alarmantes emitidas por el Ministerio de Salud. Con respecto a los casos en seguimiento, informaron que se han dado de alta a 89 personas que cumplieron con el periodo establecido. En cuanto a los decesos, continúan contabilizando una persona fallecida semanal, aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Pero dichas muertes no se las atribuyen al COVID y tampoco detallan la cantidad de decesos exactos. Afirman que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 5.949 personas. Por otro lado, según el Observatorio Independiente COVID-19 en Nicaragua, Hasta el 26 de mayo reportan un acumulado de 16.895 casos sospechosos verificados por el Observatorio en los departamentos y regiones del país. Managua contabiliza 6.153 casos, Matagalpa 1.998, León 1.234 y Ginoteca 1.088 casos. Le sigue Estelico 983, Masaya con 917, Rivas con 757 y Madrid con 674. Chinandega reporta 573 casos y Granada 419. Estos son los departamentos y regiones que reportan mayor número de casos sospechosos acumulados. En la presente semana, contabilizan 650 nuevos casos sospechosos desde 13 lugares. El 95% de los nuevos casos se reportan desde siete departamentos. Entre el 20 al 26 de mayo habían reportado 31 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID. Estos fallecimientos se reportan desde ocho departamentos del país. El 74% de las nuevas muertes sospechosas se reportan desde Estelí, Managua, León y la región autónoma del Atlántico Sur. Los reportes en Managua representan el 36% del total en el país, seguido por Matagalpa, León, Estelí y Ginoteca. Al 26 de mayo se habían reportado 1.033 trabajadores y trabajadoras de la salud con sintomatología asociada o presuntiva al COVID-19. En esa semana se reportaron cinco nuevos casos sospechosos entre el personal de la salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.